Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose a un clamor como grito de esperanza ansiando a un redentor. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos busca el hombre a un salvador. Mira al cielo y a la tierra va buscando al Dios amor. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Las promesas se han cumplido, va a nacer el niño Dios. Cielo y tierra ya se abrazan, la esperanza floreció. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús.